Yo viví sin luz, vagando entre sombra de muerte Me encontró Jesús y quiero que lo sepa el mundo que soy diferente Que tras la corriente ahora ya no voy No, 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 ahora ya no voy El mismo ya no soy, el me ha cambiado, ya tengo de su amor Amor sincero, no tengo soledad, él me acompaña Amigo sin igual que nunca engaña Mi corazón está agradecido y quiero compartir esto contigo No sigas más así con esta soledad Abrir tu corazón a la felicidad que te ofrece Jesús Yo viví sin luz, vagando entre sombra de muerte Me encontró Jesús y quiero que lo sepa el mundo que soy diferente Que tras la corriente ahora ya no voy No, 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 ahora ya no voy El mismo ya no soy, él me ha cambiado Lo tengo de su amor, amor sincero No tengo soledad, él me acompaña Amigo sin igual, que nunca engaña Mi corazón está agradecido Y quiero compartir esto contigo No sigas más así, con esta soledad Abre tu corazón a la felicidad Que te ofrece Jesús